Hola bandísima, ¿cómo están? Este es Daniel Nosuelda Tirso y hoy día nos hablamos aquí con el Finn en el refugio subterráneo. Nos habló sobre lo que siente cuando se expone a la aura maligna y podemos preparar un platillo con una planta amarilla, una hierba amarilla y que con esa nos podemos proteger y pues bueno, quedó exhausto después de todo esto. Creo que este fue el que nos encontramos allá arriba en la tiendita, eh. Estaba comprando, no se decidía por qué comprar. No. Se llama Domae. ¿Eres Lin, verdad? Ah, no, este es otro. Claro que sí. Con razón había tanto alboroto ahí arriba. Pensé que tu cara era parecida a la del cartel. Oh, perdona. Si buscas una cama, la de aquí al lado está libre. De fin, habla en sueños y resulta algo pesado. Por lo que te recomiendo la cama que está más lejos de la suya. Parece que ya no es lo que era antes de investigar el abismo. Aunque ha pasado bastante tiempo desde que volvió. Eh, no termina de recuperarse. Qué abismo. Oh. A raíz de la catástrofe se ha abierto por todas partes agujeros inmensos en el suelo. Aquí mismo hay dos. Uno justo debajo del castillo de Irul y el otro al sur del este del este fuerte y izquierdo. En ellos no sólo la reina, no sólo reina la oscuridad, sino que además hay una arma maligna que al parecer te deja sin fuerzas. Yosa es la chica que está al frente de la investigación sobre el abismo. Es increíble que pese a su corta edad la hayan confiado a un encargo de tanta importancia. Ah. Si quieres descansar en una cama te recomiendo que uses esta vacía. Así que ahora los discursos te dan el fin en sueños. No duerme muy, muy bien desde que volvió a investigar el abismo. Vale, banda, pues ahí lo tienen. Todo aquel que quiera pueda utilizar las camas en estas instalaciones. Bien, entonces, banda. ¿Pero vamos a utilizarla? Sí, cierto, se puede utilizar. Se puede utilizar hasta la mañana, hasta la noche. Vamos a ponerla hasta la mañanita, a ver. Vale, banda, pues ahí lo tienen. Este. Este fue Dahome. ¿Sale? Y, pues. Otro habitante de aquí. Nos repuso la vida, ¿vale? Vale, banda, pues nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!